Arcángel Mami Imaginémonos que esto es una historia de amor En la cual tu y yo Nos hemos identificado el uno con el otro La realidad es que no tengo palabras dentro de mi Para decir como me siento Tú no sabes lo bien que yo me siento Cuando estamos tú y yo Besándonos, tocándonos, acariciándonos No sé por qué pero me siento suelta Cuando estoy a tu lado Besándote, tocándote, acariciándote Esta noche es tuya y mía Noche de fantasía Voy a llevarte a tu lugar, te directo Porque me tomo de lo que me manifiesto Uh, ay, 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 ay Yo quisiera ser A querer que se acuesta en tu cámara Uh, ay, 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 ay Déjame saber Si tendré placer de tocar tu piel Tú no sabes lo bien que yo me siento Tú no sabes lo bien que yo me siento Cuando estamos tú y yo Besándome Besándonos, tocándonos, acariciándonos El cinturón es necesario aquí Yo quisiera enseñarte a ti Lo bueno de vivir sin fin Sin necesidad Te mentí Mucho más no querés sentir Tengo todo el mundo para ti Ajá Pero no te vas a arrepentir Hay muchas cosas que te puedo hacer vivir Tú no sabes lo bien que yo me siento Cuando estamos tú y yo Besándonos, tocándonos, acariciándonos No sé por qué pero me siento suelta Cuando estoy ante un lado Besándote, tocándote, acariciándote Aquí con ustedes, Arcángel la maravilla El fenómeno Junto a los nuevos reyes de Este género urbano Antes llamado reggaetón Mambo Kiss Nosotros hemos cambiado todo esto Ajá Woo Hi Ingeniero Superando toda la calidad musical Oh Que exista En el mundo Flow Frag Mi Compañía Diggiri Dab Dab Ey Ey Diggiri Dab 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 Dab